Hablamos con Fernanda, es una gran diseñadora, muy conocida ya aquí en la Costa del Sol y en muchos lugares con sus vestidos, que ella misma luce uno de ellos, precioso como estamos viendo, pero hoy también el motivo de estar aquí es representando la asociación Frank Camelot, que hoy también uno parte, va destinada a ellos, ¿no Fernanda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy aquí representando la asociación Frank Camelot, en el cual Lux Marbella ha considerado apoyarnos y va a cebarse una rifa al final de la gala, en la cual toda esa recaudación va a ser a favor de la asociación, así que estamos aquí apoyando y encantados de que Lux colabore con nosotros aquí en Marbella y poder participar y ayudar. Sí, bueno, que Frank no puede convertirse en Dios, no puede estar en dos sitios a la vez, está la gala del cáncer también, los rotarios, y bueno, pues los saludamos desde aquí también por esta labor que hacéis, todo el equipo. ¿Qué necesidades son las que ves ahora mismo que tienen más prioridad? Bueno, ahora mismo se está aportando a muchas asociaciones, lo que pasa es que estamos más centrados en Marbella, ¿no? Y en ayudar a la gente que está en exclusión social en Marbella. Entonces ese es el enfoque principal. Pero bueno, se está dando a otras asociaciones, también parte de la recaudación de los eventos que se están generando y de todo lo que se está aportando a la asociación y lo que vamos recaudando. Hoy va a haber 40 premios en los cuales vamos a ver cuál va a ser la recaudación, ya lo comentaremos, interesados en que poder ayudar a los demás, que esto es un poco el objetivo de esto. Así que... Muchas gracias y enhorabuena también por tu vestido. Muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias.